Respuesta a una consulta que recibí hace un ratito Rodrigo, yo amo a mi ex, mi ex me ama a mí Lo sé, me lo dijo, lo siento Esto es una historia muy fuerte Y sí, claro, cuando uno ama profundamente uno lo sabe Y cuando uno es amado profundamente uno también lo sabe Más allá de que a veces hay mucho autoengaño en esto El punto del video es, y sin embargo nos vemos y peleamos todo el tiempo Bueno, la respuesta mía es la siguiente Una persona puede amar profundamente a otra Pero no significa que pueda manifestar ese amor de la manera adecuada y en una relación sana Porque a veces estamos desarmonizados O sea, tú amas a alguien y a esa persona que amas Con la cual supongamos que vives 20 años de pareja No significa que la hayas dejado de amar Pero va a haber momentos donde va a haber crisis Y donde van a pelear por cualquier cosa quizá Donde va a haber desentendimiento Eso no significa que en ese momento la hayas dejado de amar Significa que atravesaste una crisis Y vos querés decirle blanco Y la persona entiende que le decís negro Y la persona te dice sí, tú entiendes que la persona te está diciendo no Porque hay como un desfasaje energético Hay una desarmonización Hay una crisis Entonces los dos frente al temor de perder ese amor A veces hacen las cosas Se desarmonizan emocionalmente, energéticamente Y a veces no, suelen hacer las cosas mal Una persona que ama Quizá ama de una manera profunda Es una persona saludable emocionalmente Y sin embargo empieza a sentir Que tiene miedo de perderte Y empieza a querer controlarte A dominarte A volverte posesiva Y eso empieza a desgastar el amor Entonces la persona te ama o no te ama No, la persona te ama Pero no está manifestando ese amor De una manera saludable O sea, uno puede amar O un ex te puede amar de una manera profunda Y eso no significa que tú te veas en este momento Y todo va a estar bien De hecho hay muchas relaciones Donde los dos se aman Se reencuentran Luego de un tiempo de crisis De separación Y empiezan a pelear de nuevo Porque falta trabajo En las emociones Para calmar las emociones Calmar los temores que puede tener uno El enojo, el coraje que tú puedes tener Porque tu ex entró en un proceso de confusión Y supongamos que te pidió un tiempo Entonces tú Te desesperaste Por miedo a perderla O a perderlo Y ahora que tu ex volvió A ti te quedó el enojo El coraje La herida A veces en el orgullo ¿La dejaste de amar? No, no la dejaste de amar Pero se ha hecho fuerte Supongamos el enojo El coraje Otros estados de la mente Que no son positivos Entonces de a rato en ti Te desarmonizás Y está otra vez el enojo con ella Porque te pidió un tiempo Y se fue dos meses Y quién sabe lo que habrá hecho Capaz que estuvo con otro hombre Ha tenido sexo con otro Rodrigo Y empezamos a hacernos todo ese Parloteo mental Y nos volvemos locos A nosotros mismos Y más nos enojamos con nuestra ex O con nuestro ex Más nos enojamos con nosotros mismos Más queremos hablar bien Queremos relacionarnos bien Y nos peleamos Bueno, la pelea con una persona Que nos ama Y a la cual nosotros amamos La pelea La disfuncionalidad Los problemas La comunicación Los choques energéticos Que tú dices blanco Ella dice negro Ella dice sí Tú dices no No poder ponerse de acuerdo Tienen que ver Con cambios energéticos Con desarmonizaciones Con los temores Los temores cobran mucho poder En momentos de crisis Temor a perder A la persona amada Temor a que Todo esto Que tú estás viviendo Te va a llevar A la ruina Al sinsentido De perder el amor Y tú ¿Qué vas a hacer Con todo ese amor? O sea Hay que entender Que no todas las personas Que se aman ¿Por qué digo esto? Porque lo veo todos los días En mi trabajo Pueden manifestar ese amor De una manera sana Saludable En una relación saludable Se requiere Una sanación Una limpieza Para ayudar A que las cosas fluyan Y en muchos casos Porque Yo trato de ser muy sincero Con mi trabajo Es muy directo En muchos casos Las personas dicen Yo amo Y es cierto Mi ex me ama Porque yo lo siento Porque yo lo intuyo Y no es así Y acá entra La cuestión del autoengaño A veces creemos Que un ex Nos ama Y no nos ama más Entonces acá entra También la cosa Del autoengaño De que nos autoengañamos Entonces Cuando la gente Se autoengaña Ve un video como el mío Y dice Si yo me encuentro Con mi ex Y peleo todo el tiempo Ella no me comprende Ella no me entiende Ella hace esto Hace lo otro No presta atención Al amor que yo le tengo Yo le pido que volvamos Es lo que dice usted Rodrigo Ella me ama Pero Estamos desarmonizados Estamos desalineados No Es eso Y también que quizá No te ama más Cuidado Cuidado O sea Este video es para que usted Piense a ver Donde usted se localiza En donde Que 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 Ropa Le 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 Entra a usted En una situación Así Cuál es la ropa Que le entra Los dos se aman Y están disfuncionales En este momento Quizá su ex No lo ama más Y usted se representa Que lo ama Porque hay que entender Las cosas como son Para ver Que pasos da uno En la vida Y no encargar Magias tontas Sino magias que sirvan Para entender Para sanar Para estar mejor Y no encargar Y no encargar Y no encargar